bienvenidos una vez más a este su canal educativo yo soy profe leonardo y en esta ocasión señores nosotros vamos a calcular o vamos a encontrar la ecuación de la recta cuando conocemos dos puntos que están contenidos en esa línea recta observa bien lo que hacemos mire tenemos el punto a y el punto b y me dice que hay en la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos en la ecuación cuando nosotros conocemos dos puntos y queremos encontrar su línea recta que tenemos que aplicar pendiente pero 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 de todos modos yo voy a hacer una forma más sencilla pues lo primero es que yo voy a calcular la pendiente de esa de esa línea recta verdad que pasa por esos dos puntos para yo capturar la pendiente voy a decir que x1 va a ser igual a 2 y vamos a decir que que uno va a ser igual a menos 2 aquí vamos a tener que 22 va a ser igual a 3 y vamos a tener que y 2 va a ser igual a 5 para yo calcular mi pendiente mi pendiente m va a ser igual a y 2 menos y 1 entre x y 2 menos x y 1 con lo cual y 2 con lo cual y 1 con lo cual y 2 y con lo cual y 1 vamos a decir entonces que la pendiente m va a ser igual a y 2 que menos aquí es 5 menos y 1 y 1 y 1 que es menos 2 vamos a proteger eso con un paréntesis señores y 2 5 menos y 1 que es menos 2 y eso lo dividimos entre 100 entre x 2 que es 3 menos aquí menos x y 1 que es 2 entonces decimos que la pendiente m va a ser igual a 5 menos por menos aquí es más 2 y aquí vamos a restar 3 menos 2 que es 1 por lo tanto la pendiente que yo estoy buscando señores de esa línea recta va a ser igual a 7 entre 1 y todos saben que 7 entre 1 es igual a 7 vamos a decir entonces que eso es igual a 7 ahora bien yo voy a hacer la idea verdad voy a hacer la idea de que yo conozco un solo punto conociendo 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 a quien al punto a conociendo a que es igual a 2,2 yo solamente conozco a ahora y conozco la pendiente m que es igual a 7 solamente conozco esos datos y yo tengo una ecuación de punto pendiente que es de punto pendiente que es y menos y 1 es igual a la pendiente por x menos menos x1 verdad asumiendo que esto es x1 y que esto es y 1 ahora bien yo voy a encontrar mi ecuación ahora voy a encontrar mi ecuación y yo no la conozco es decir que y menos y 1 que es menos 2 abrimos un paréntesis y ahí colocamos el 2 negativo verdad es igual a la pendiente m que es 7 señores 7 por x que yo no lo conozco lo pongo igual como x menos x1 que es 2 miralo aquí verdad entonces decimos vamos a ver aquí y menos por menos es más va a quedar más 2 aquí eso es igual a quien a 7 por x que son 7x más por menos es menos 7 por 2 pues 7 por 2 son 14 bien entonces me va a quedar que y va a ser igual a 7x menos 14 lo ponemos por acá y ese 2 que está positivo pasa como menos 2 y al final me queda la ecuación que yo estoy buscando que es 7x menos menos 16 verdad pues se suman tienen signos iguales esa es la ecuación que yo estoy buscando fíjense acá la pendiente es 7 y esa es la ecuación que estoy buscando hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó suscríbete al canal activa la campanita de notificación y comparte este y otros contenidos que tenemos disponibles aquí en el canal vamos a ver un próximo vídeo un próximo vídeo